Soy tan feliz, tan solo con mirarte Y sin tu amor ya no podría volar Mi corazón se encuentra encadenado A tu prisión porque le gusta soñar Y desde el alma te confieso Lo que te quiero amor atraveso Me moriría sin tus besos Y sin tu forma de amar Eres mi sentido Por quien vibran mis latidos Sol de caramelo Vale amor de perciopelo Agil como brisa Donde se dan tus caricias Cubres mi cuerpo Todo da de ti Que no me falta tu amor Mi corazón se encuentra encadenado A tu prisión porque le gusta soñar Y desde el alma te confieso Lo que te quiero amor atraveso Me moriría sin tus besos Y sin tu forma de amar Eres mi sentido Por quien vibran mis latidos Sol de caramelo Suave amor de perciopelo Agil como brisa Donde se dan tus caricias Agil como brisa Cubres mi cuerpo Todo da de ti Que no me falta tu amor Eres mi sentido Por quien vibran mis latidos Sol de caramelo Suave amor de perciopelo Suave amor de perciopelo Agil como brisa Donde se dan tus caricias Cubres mi cuerpo Todo da de ti Que no me falta tu amor 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 Que no me faltas tu amor No me falta tu amor Que no me falta tu amor Gracias.